La Asamblea Nacional de Venezuela decidió el jueves conformar una Comisión Especial por el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional en su primera sesión ordinaria, luego de su constitución oficial el pasado 5 de enero. La citada Comisión Especial estará liderada por el propio presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, y tendrá como vicepresidentes al diputado opositor Luis Eduardo Martínez y al diputado oficialista Francisco Torrealba. Tiene que ser una comisión que de manera rápida, perentoria, empiece a ofrecer propuestas, a ser consultadas con el pueblo de Venezuela en los temas fundamentales que hoy son la prioridad de las mujeres y hombres de nuestra patria. En ese sentido se conforma a partir del día de hoy una Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. En primera instancia, la Comisión Especial por el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional estará conformada por diputadas y diputados, pero posteriormente estará abierta a la participación popular. Además, también fueron conformadas en la sesión, desarrollada en el Palacio Federal Legislativo, cinco comisiones permanentes de trabajo del Parlamento de Venezuela. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.